¿Qué fue esta mañana? ¿Qué fue esta mañana? Lo que se originó o causó el incendio, ¿no es cierto? ¿Qué fue esta mañana? Vuelvo a repetir fielmente la rápida actuación de bomberos y haber llegado al lugar en forma rápida, se pudo sofocar inmediatamente. Lo que sí que el material con el que estaba compuesto la mampostería, lo que sí originado era mucho humo, que era lo que llamaba la atención. ¡Gracias!